Y pensaba que me amaba. Mi historia comienza hace 21 años atrás cuando tuve que emigrar a otro país junto a mi familia. Como en la mayoría de casos por buscar una mejor economía, ya que en mi país era difícil para mis papás salir adelante por muchas deudas y falta de trabajo. Fue difícil adaptarse a un nuevo lugar con otro idioma que el cual no manejaba muy bien. Sin conocer casi a nadie, tenía 21 años cuando llegué a este país. Sin mucha experiencia en absolutamente nada, pues mis padres siempre fueron estrictos, casi no tuve muchos amigos y nunca había trabajo. La verdad, era bastante ingenuo. Conocí a un muchacho, era vecino de nosotros desde la primera vez que lo vi, me gustó mucho. Me pareció muy amable y educado. Se hizo amigo de mis dos hermanos mayores y yo, como era de esperarse, estaba feliz de poder verlo. Él era muy respetuoso y educado como ya lo habían mencionado. Pero aún así, mi mamá no le gustaba mucho que él llegara a la casa. Decía que era muy orgulloso y que aparte, no iba a la misma iglesia que nosotros, así que no le caía muy bien. Pasados unos tres meses, me invitó a salir y yo estaba muy feliz que el muchacho que tanto me gustaba, me estaba invitando a salir. Para mí fue un sueño. Salimos varias veces y siempre muy respetuoso conmigo. Hasta que después de dos meses me dijo que le gustaba y quería que yo fuera su novia. Yo estaba feliz y claro, le dije que sí. Él comenzó a presentarme sus amistades como su novia. Me sentía muy orgullosa cada vez que él decía a sus amigos que yo era su novia. La mayoría de amigos muy amables conmigo. Pasó el tiempo y decidimos irnos a vivir juntos. Creo que por mi experiencia nunca pensé que el haber aceptado, eso iba a ser el peor error de mi vida. Tengo que mencionar que mi familia nunca estuvo de acuerdo, pero lo quería tanto que no vi las banderas rojas en ese momento y pues no conocía de banderas o límites o menos relaciones sanas. A los seis meses de estar viviendo juntos, salí embarazada. Todo era felicidad. Los primeros años teníamos muchas metas y sueños. Bueno, eso pensaba yo. Pasaron los años, ya teníamos a nuestro segundo hijo y pues la mamá de él quería conocer a sus nietos. Así que decidió venir a quedarse unos meses con nosotros. Sí, como están pensando. Era de esas señoras con caras de ángel, pero con un alma más negra que las aguas de las alcantarillas. No me sorprende. Los primeros meses ella fue un amor. Me pareció muy dulce y amorosa, pero jamás me imaginé lo que se estaba por venir en sus próximas visitas. Ay, santo padre, el mismo cuento de las sobiritas. Comenzó a meterle cosas al hijo, como por ejemplo, Las esposas deben estar en sus casas limpiando, atendiendo a su marido e hijos. Tanto como yo quería continuar mi carrera, seguir estudiando, casarme con él, porque yo pensaba que él era el amor de mi vida. Pero estos solo eran mis sueños al parecer porque él fue cambiando. Pues dejó que la ambición le comiera el corazón. Dejó que los malos consejos le cegaran el corazón. Pues él vivía frustrado por no tener estabilidad migratoria. Aunque no le iba mal, tenía un negocio con su mejor amigo. Tampoco tenía su situación migratoria estable, pero aún así no les iba mal. Ellos dos eran muy amigos, pues se conocían desde la infancia. Así que cada fiesta o problema que tenían, ellos o nosotros siempre nos ayudábamos. Yo, por ser la que no trabajaba, cuidaba de los niños, los míos y los de ellos también. Al pasar el tiempo fui notando que él salía más, que tenía reuniones y siempre estaba ocupado. Quizás fue conciencia o no sé, pero una vez tuve un sueño que él me estaba haciendo infiel con la esposa de su mejor amigo. Tengo que mencionar que aunque ellos llegaban mucho a mi casa, ella nunca fue amable conmigo. Yo pensaba que porque así era su forma de ser con todos, pero con el tiempo me di cuenta que solo lo era conmigo. Rarísimo. Creo que la primera vez que noté algo raro fue cuando ella me comentó que ya no se llevaba muy bien con su esposo y me preguntó si yo tenía el mismo problema en mi hogar, a lo que yo le contesté que no, que mi esposo era un cariño completo. Ese mismo día en la noche llegó furioso reclamándome que por qué yo le andaba contando a la gente nuestras intimidades, a lo que me hizo pensar que ella tenía o que quería algo con él. En ese momento no estaba segura, no tenía pruebas de su infidelidad, pero quería confiar, pues lo amaba muchísimo. Lamentablemente me tuve que enterar de toda la verdad el mismo día que me hice una prueba de embarazo, lo cual dio positivo. Esa misma noche le reclamé y pues él no lo negó, dijo que era un desliz y que ya que lo perdonara. Me dolió mucho saber la verdad, pero lo perdoné, aunque no contaba con que él dejaría su computadora abierta y yo me daría cuenta que ellos tenían planes de irse a vivir juntos. Le reclamé, lo cual él lo negó diciendo que yo era la loca, que había malinterpretado las cosas. A diferencia de mí, ella sí tenía su situación migratoria en regla, así que le propuso resolver su situación a mi esposo. Nos separamos y no pasó ni un mes cuando ella ya estaba en mi casa. Fue lo más triste, pues embarazada, las hormonas no ayudaban mucho, estuve a punto de perder a mi bebé por todas las depresiones que estaba pasando, las humillaciones que ella me hacía y que él jamás quiso creer. Lamentablemente esta historia no ha terminado, sigo aguantando muchas humillaciones de parte de ella y él sigue igual, sin decir nada. Yo sigo luchando por mis hijos, tratando de darle el mejor ejemplo, no soy perfecta, pero trato de ser la mejor para ellos, porque la lucha no es con otras mujeres, al menos eso es lo que yo pienso. La lucha más grande es lo que tiene uno mismo día a día tratando de ser mejor, y aunque a mí no me fue muy bien con el padre de mis hijos, estoy orgullosa de lo que he logrado hasta ahora con mis esfuerzos y que Dios no me ha dejado sola. Puedo seguir estudiando y obtener un mejor trabajo, aunque sigo luchando en tener una economía estable. Creo en Dios que algún día podré tener esa estabilidad que tanto deseo. No riquezas, pero sí no preocuparme por pagar vivienda y comida.